Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas y en el día de hoy vamos a abrir las nuevas cajas de la pagina Cajas de olimpiadas que solo van a durar una semana, las vamos a abrir y por ultimo chicos y chicas Cajas de edición limitada que son las 5 que tenéis en pantalla, veremos cual es la mas rentable y al final haremos una batalla de cajas brutal Os recuerdo que con el código black recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal Y os recuerdo los pedazos de sorteos que tenéis activos con el código black que además os añade un 10% extra en vuestro depósito Tenéis el sorteo para depositantes de 10$ que son esos 3 cuchillos que ya quedan muy poquitas plazas El depósito de 20$ que son esos 5 que también quedan 100 plazas Y por ultimo el mega sorteo mensual que son 3 cuchillos mariposas de 3.800$ de valor Os recuerdo que si entráis en el mas caro tanto en el de 20 como en el de 10 podéis entrar de manera gratuita por lo tanto serían 11 cuchillos Así que nada chicos tenemos 2.000$ así que vamos a darle caña chicos Vamos a empezar con la de las olimpiadas que son algo mas baratas Vamos a hacerlo en modo rápido como siempre para ver si merecen la pena En este caso cajitas de 2$ no se que te puede tocar aquí que mereja la pena la verdad Como siempre decimos en las cajas baratas es muy complicado sacar rentabilidad Pero oye que no se diga que no lo intentamos Vamos al lío, primera apertura 1.87.225 Bueno ha habido cosillas, no ha sido la mayor estampada de la historia Vamos a darle otra oportunidad, segunda apertura Por cierto os recuerdo que si veis mucho corte es que aquí en Corea Kidro va algo mas lento 3$ 2.07.270 No esta mal Vamos a ver si conseguimos algo que mereja la pena de verdad chicos y chicas Última apertura y 2.20, 1.50, 1.07 A ver no es que palmes por decirlo de alguna manera Pero tampoco es que mereja la pena Así que nada vendemos todo y vamos a la siguiente caja Nos toblamos, nos metemos en la caja de 5$ Caja de boxeo, la que se ha liado por cierto Tenemos la WP con Time and Breeze Tenemos la 5-7 hiper bestia Como mejores drops y aquí hago un cuchillo Si es que tienes la suerte de que te toque Venga vamos al lío, vamos a ver si esta caja va mejor Os recuerdo son 5$ En ese caso palmamos en todas y cada una de ellas Espero que la segunda tirada vaya mejor Aquí lo tenemos Bueno 7$ y medio Ni tan mal 4.78, 2.40, 3.55 La verdad que prefiero estas cajas a las de mucho riesgo, mucho beneficio 9.18 está bastante bien Un 89 es cierto pero esta caja me ha gustado más O sea cuando hemos ganado prácticamente nos hemos doblado A diferencia de la de antes que era ganar, que se yo, 50 céntimos Eso no merece la pena Ok, turno de 10$ Ya entramos en dobles tígitos Tenemos la Glock Gamma Doppler La Golden Coil Tenemos muchas, muchas armitas A ver, ya en una caja de 10$ Tiene que merecer algo más la pena Vamos al lío chicos y chicas Primera apertura Tenemos por aquí Bueno, la Lead Museum En field test nos doblamos por aquí 5.61, 4.55 20$ Nos ha tocado en un arma ni tan mal Vamos con la segunda tiradita De nuevo 5.18 Nos ha tocado la Player 2 Pero, hostias Sin lugar a dudas Para ser unas cajas de esta de evento pequeñito No veo tanta palmada como suelen haber en otros eventos Que como sabéis prácticamente se irá a perder En este caso, de momento la mejor Que no se ha ido en la de boxeo Esta tampoco nos ha ido muy allá Fight Runner, chicos y chicas Caja de 20$ Tengo con Time and Bridge Tengo USP Kill Confirmed Cuchillitos Aquí sí creo que debería salir algo que merezca la pena Vamos a ver si sale algún cuchillito Tenemos en este caso la Dragonfire Aquí sí que hemos palmado de lo lindo Aquí nos hemos puesto a la mitad Por favor Bueno, hay una hole por ahí Otra cosa que nos toque Elite build Tenemos Dragonfire Y por último chicos Tercera y última tirada En estas cajas de las olimpiadas Bueno, a ver Nos ha tocado la King Confirmed Pero pienso que hemos palmado demasiado Aún así, chicos y chicas Nos doblamos La guardamos Porque esta será una caja Que utilizaremos en la gran batalla Ok, turno de probar Las cajas edición limitada Tenemos un dólar 3,5 185 15 y 30 Os recuerdo que como veis ahí Si abrís 20 cajas Que os ponen como una especie de objetivo Os regalan una Personalmente Si veis una que vaya muy bien Darle caña Veo que hay gente que tiene una flor en el culo Porque fijaros La probabilidad tan reducida que hay que tener Caja de un dólar Como siempre chicos Sinceramente No me espero la gran cosa Pero hay que probarla Para ver si algún día Se desbloquea un bug Venga, vamos al lío 1,41 por aquí 0,34 0,42 Nada que merezca la pena Segunda tiradita Chicos y chicas Al ser caja de un dólar Como digo Esto tiene muy mala pinta Tenemos por aquí la UMP 1,30 Poquito más Bueno, la M4 Esta M4 está bastante guapa Tengo que reconocer Porque empate de Scarlett Tiene un color doblado Espectacular Y por último La happy hour Se llama A ver, happy hour Valiendo un dólar Complicado 0,44 0,35 No 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 Ya, chavales Prefiero que ahorréis Antes que abrir este tipo de cajas Vale, tenemos la caja De 3 dólares y medio Última llamada Se llama Vamos a ver si aquí merece más la pena Eh, tenemos la Fall Injector Wi-Fi Tenemos la M4 Player 2 Vamos a ver que tal va Venga, va 17 dólares y medio Chicos y chicas Mmm Otra vez el bug Oye Oye Que salía que me tocaba el navaja Que salía que me tocaba el navaja Esto solo me pasa en Corea, cabrón Hostias Yo soy coreano Y me pasa esto Y me rayo Pero que me han robado Yo estoy flipando O sea Espero que haya salido en el vídeo Espero que haya salido en el vídeo Cabrón Pero que cojones Yo estaba pensando Me ha tocado un navaja En una caja En tres pavos y medio Nos toca el AK Y da gracia Pero veis Ahora cambia Esta de repente Supongo que en la conexión Y que va como el Bueno Es que ya lo estáis viendo Lo que tarda No sé si aquí el editor Está haciendo magia Desde aquí se ha ido Espero que sí Pero que cojones A ver Caja de 7 pavos 8 pavos Claro Entonces ya no puedo celebrar Absolutamente nada Es que como me vuelvas En un cuchillo Y me lo quiten O sea Reviento Me voy a las calles No me jodas A ver Caja de 7 dólares y medio Nos tocan dos AK No merece mucho la pena Oye Esa bayoneta Tiene muy buena pita Si me toca el bayoneta Yo me voy contento 24 dólares Nada mal Oye Oye Nos hemos triplicado Ojo Vale A ver Aquí 9.68 6.77 A ver Sin lugar a dudas Bastante mejor Que las dos anteriores Ahora sí Turno chicos Y chicas De las dos cajas Más caras Nos vamos a la de 15 Y a la de 30 dólares A ver si Estas ya Empiezan a tirar un poquito más Unos guantes Un cuchillito Tampoco pedimos muchos Vale Tenemos la Temukao Tenemos Saka La Chrome Cannon No veo personalmente Que la haya tocado Muchísimas Es 15 Otra vez me la he hecho Es que me va a dar Un vuelco al corazón Cabrón O sea Es que me va a dar Un vuelco al corazón Como que sale un mayonete Y desaparece Tío Pero al parecer Es como Bueno Que me ha tocado Al menos La hiper bestia Pero Hostias Estoy llorando Y todo Hoy Hubiera sido Bueno 12 12 Yo no sé Un día Un día me va a dar algo Chavales Un día me va a dar algo Turno de la última Y nos meteremos En la batalla final Como hacemos siempre La madre que me parió Chicos Bueno Hay un Quokri Interesante Un Screenshot web Ok Vale Me gusta esta caja La verdad Voy a ser honesto La Inheritas Tenemos Asimov Tenemos un Holden Coil Vamos a ver si nos toca algo Por favor chicos Venga va Se llama carrera armamentísica En este caso son 30 pavos cada una Tenemos la Code Red Así a destacar Nada más Os recuerdo que son 30 pavos Cada una Luego haremos una batalla final Bueno Tenemos la Prinsim aquí Hubiera estado Bastante guay En mejor estado Y por último chicos y chicas Con esta acabamos las aperturas Tenemos la Blood in the Water Nada mal 47 pavos Pero como veis En cada apertura Nos gastábamos 150 ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Como siempre Vamos a hacer una batalla final Con las cajas Que más merezcan la pena Yo creo que voy a meter Las de 15 Las de 20 Y las de 30 A ver si Podemos rascar algo Venga vamos a meterle 5 5 5 Y le vamos a meter Eh A ver Me puedo flipar Con alguna caja así Suculenta ¿Qué puedo meter chavales? ¿Me la flipo? Ah fliparnos Venga va Mil pavos Equipo 2 para 2 Mmm Hoy la verdad Veo que no Está soltando absolutamente nada Modo underdog Y en Corea Al menos esto Veis que tarda un poquito Pero tranquilos Que va mucho mejor Que la apertura De hecho estoy por hacer Estoy por hacer más batallas Aquí en Corea Porque es que Lo de que me ponga Que me va a tocar un cuchillo Y me dé La peor arma de la historia No me O sea Al principio Jiji jaja Pero no me está gustando Que al fin y al cabo Todo esto ya sabéis Que son sorteos O la saco En definitiva Chicos y chicas De momento va ganando Aquí el colega Groovy Ah bueno Me ha tocado La Me está tocando La 5-7 La Chrome Cannon Interesante La verdad 48 La caja de 15 pavos Funcionando muchísimo mejor En esta batalla Le toca el late Mukao 127-130 Es esta que arde Evidentemente Todo se va a decidir En la última caja Pero bueno Ya sabéis que Bueno 48 por aquí Perfecto Ya sabéis que si podemos rascar Y si podemos saber Cómo van las cajas Mejor que mejor Ok Turno de la 5-Runner Turno de la caja De 20 pavos Del evento De las olimpiadas Que por cierto Que tal Bueno me toca a mi La contra de Membrich Vaya por Dios Caja de 20 pavos Que tal os estás yendo Las olimpiadas Chat Decidme Cómo os estás yendo De paso También decidme Por supuesto En comentarios Qué vídeos os gustaría Que grabase en Corea Tenéis un vídeo Del 2 para 2 Mi primer 2 para 2 Pero me tocó En el servidor chino Me tocó Un chino Bastante majo La verdad O sea La verdad Que me reí bastante Pero quiero jugar Premiere A ver qué tal funciona Tenemos la Black Lotus Tenemos la Dragonfire 277 331 De momento Las cosas como son Me están soltando Bastante más a mí Me gaba Last Call Última llamada La caja más cara Pero esta ha ido peor ¿No? La caja de 20 pavos Ha ido bastante peor Sin lugar a dudas La de 15 La de 15 se la ha reventado Las cosas como son Pues caja de ¿Me he equivocado He puesto la de 3 pavos? Soy un troll Y yo diciendo Claro que me había salido La batalla barata Cabrón Claro que me había salido La batalla barata Tío Pero me lo voy de peli Peli cabrón Ay Mariposa No me toques O sea Solo te suplico Que no me toques Mariposa Lo pido por favor Chicos Chicas Última caja Sacamos 50 pavos De diferencia Objetivo Que no nos toque Ningún mariposa Y Y a los otros Que le toques Por favor A Crew Y a Cody Por favor Que no me pete un huevo Por favor Que este no sea El peor vídeo De la historia Vamos Me vale muchísimo Me vale muchísimo Conseguimos Chicas y chicas Ganar la batalla ¿Y qué nos han dado? ¿Qué nos han dado? Unos guantes Unos guantes Que voy a vender No os voy a engañar Porque no son Mi guante favorito Pero chicos y chicas Nos hemos llevado 1500 dólares Por 900 Habíamos depositado Así que Recuperamos Todo lo que habíamos perdido En la batalla Y nos llevamos Un poquito más Con esto Me despido Espero de corazón Que os haya gustado El vídeo Si queréis más contenido Ya sabéis que tenéis El canal de la suscripción Y nos vemos Mañana Con mucho más Chao 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 Gracias.